Les doy la más cordial bienvenida al webinar ¿Cuánta energía uso al ejercitarme? De la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana. Es un gusto para el IERUNAM reunirnos con ustedes virtualmente y compartirles algunas ideas sobre la energía en nuestro día a día. Mi nombre es Celeste Morales, estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Barrios del Valle y al doctor Jesús Antonio del Río Portilla. Ambos son investigadores del IERUNAM y participarán como nuestros ponentes el día de hoy. Ellos van a contestar algunas preguntas que haré a lo largo de este webinar y al final van a contestar las preguntas que ustedes les planteen mediante el chat. Así que damos inicio. Adelante Antonio, por favor. Muchas gracias Celeste. Muy buenas tardes a los miembros del IERUNAM y a las amistades que nos acompañan. Vamos a hablar de energía. Como ya Celeste comentó, vamos a hablar de energía en la vida cotidiana. Y energía podemos decir que es la capacidad para realizar un trabajo. Toda persona, objeto, tiene esta energía siempre y cuando pueda hacer ese trabajo o transformarlo en trabajo. En este webinar no vamos a hablar de otro tipo de energía que usamos cotidianamente. La energía que nos invade cuando hacemos ejercicio, nos sentimos muy animados y con ganas de hacer muchas cosas. Pero esa energía no se mide. Y el día de hoy, como en todos los webinars, como ya ven ustedes ahí en la transparencia, tenemos la energía en los animales. Ya se dio el primer webinar. Luego hablamos de cuánta energía nos aportan los alimentos o cuánto me puedo ahorrar de gas o la movilidad eléctrica. Y pronto tendremos la energía en nuestros desechos. Es la serie de los webinars de la energía en la vida cotidiana. En todos estos webinars hablamos de la energía que se puede transformar en trabajo. En síntesis, la energía que vamos a hablar hoy es la que se puede medir y se puede medir en algunas unidades específicas. Y la vemos en que se puede manifestar de muy diferentes formas. Hoy vamos a ver cómo se puede manifestar esta energía en el momento de correr o en el momento de bailar. Pero también la podemos ver en los focos, en las pantallas que están ustedes viendo en sus teléfonos, energía luminosa o sonora, me están oyendo. La energía calorífica también cuando tenemos un objeto caliente o cuando guisamos. Hay muchísimos tipos de energía. Y hoy vamos a hablar de una energía fundamentalmente mecánica, pero que tiene que ver con todas nuestras cosas físicas. Quiero comentarles que la energía que hablamos es la energía mecánica esencialmente se mide en joules. Es, digamos, es lo que se puede medir en trabajo. Cuando hablamos de calor, la hablamos en caloría. Y hoy vamos a hablar de la energía que hacemos en el ejercicio y la medimos como calorías. Y ya Guillermo va a hablar, platicar de esto. Pero cuando tenemos energía eléctrica, hablamos de watt hora. Y también vamos a dar algunos ejemplos. Ahí están viendo ustedes una maquinita, un ejemplito de una maquinita donde dos poleas caen, por ejemplo, y hacen girar una manivela. Y esa manivela hace girar unas paletas dentro de un recipiente donde hay agua. Y esto al girar produce calor y caliente el agua que está dentro. Y ese es el experimento de trabajo. Se puede transformar en energía térmica. Y entonces podíamos definir el equivalente entre joule y caloría. Ahora nos puedes comentar, Memo, ¿cuál es esa unidad con la que podemos medir la energía para ejercitarnos? Claro. Del webinar, ¿cuánta energía nos aporta los alimentos? Se dio la definición de caloría, que es la energía necesaria para subir un grado centígrado a un gramo de agua. Bueno, esta definición o esta unidad, que es la caloría, también se utiliza para medir la energía cuando nos ejercitamos. Solamente que hay un relajo impresionante porque se usa la kilocaloría o la caloría con C, con C mayúscula. La caloría con C mayúscula son mil calorías o una caloría. Y una caloría con C mayúscula o una kilocaloría equivale a 4,184 joules. Entonces, y esto se hace por simplicidad. Sin embargo, todavía hay un relajo. Por ejemplo, ahí estoy mostrando dos. Una actividad es la misma actividad en la misma plataforma, pero la del lado izquierdo visualizada en el celular y la del lado derecho visualizada en la versión web. Del lado izquierdo, ustedes ven que dice calorías con mayúscula y luego abajo dice kilocalorías. Y luego del lado derecho dice calorías con mayúscula. Y pueden ver ustedes por los tiempos y distancias que es la misma unidad. Bueno, es la misma actividad reportada, pues, más o menos. Si yo estuviera calificando eso, le hubiera puesto mal a esas dos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estemos viendo el gasto energético de una actividad es fijarnos si está en calorías mayúscula, en kilocalorías o en calorías minúscula. Y bueno, vamos a definir la energía. La energía se puede medir a partir de la potencia, es decir, potencia instantánea por intervalo de tiempo que se mantiene esa potencia nos da la energía. O potencia promedio por el intervalo de tiempo que dura esa actividad nos da la energía. También sabemos que la potencia es trabajo, es un trabajo realizado en un intervalo de tiempo y el tiempo, pues, es esa delta de tiempo. Entonces, de la misma manera, el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, son varias maneras de expresar la energía, inclusive, pero el resultado y las unidades vienen siendo las mismas. Y entonces se me ocurrió desde hace mucho que quería hacer este pequeño calculito que era vamos a agarrar al hombre más rápido del mundo, que es Usain Bolt. Y vamos a decir que Usain Bolt, pesando 94 kilogramos, recorrió en su récord mundial 100 metros en 9.58 segundos. Y vamos a suponer que yo me fui a trotar y me voy a esconder bajo el nombre de Fulianito de Tal, pero yo no peso 94, pero vamos a decir que peso lo mismo. Y que recorro esos 100 metros, pero en 20 segundos. Y aquí la pregunta es, ¿quién utiliza más energía? Y entonces yo voy a decir, ah, si energía es fuerza por distancia, entonces pongo a un monito, hago una sumatoria de fuerzas en el eje vertical y en el eje horizontal. Como sé que el sujeto, o yo, estoy moviendo en el eje horizontal, voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por esa aceleración que tenga en el eje horizontal. Y lo que yo quiero determinar es la fuerza, porque si tengo la fuerza, la multiplico por la distancia y tengo la energía. Entonces la fuerza es menos la fricción, o sea, en el eje horizontal tengo la fuerza en una dirección, la fricción que se opone al movimiento, y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje horizontal. Entonces yo puedo despejar la fuerza y puedo llegar que fuerza es igual a masa, que multiplica a la suma de la aceleración más ese término que representa al coeficiente de fricción por la gravedad. Y ese coeficiente de fricción estoy suponiendo que es, si un objeto, cuando un objeto se está deslizando, hay una fuerza de fricción que es igual a la normal, y en este caso la normal es igual al peso de la persona. Y ya determiné la fuerza, entonces voy a hacer un par de suposiciones más. Voy a suponer que los dos nos movemos con velocidad constante, es decir, que la aceleración en el eje horizontal es cero, y que los dos estamos sujetos a la misma fricción. Entonces puedo calcular que la fuerza necesaria para moverme 100 metros es simplemente el coeficiente de fricción por el peso. Y entonces, ya que puedo calcular la fuerza, digo, ah, ok, usar Imbol del lado izquierdo, puedo ver que la fuerza depende solamente del coeficiente de fricción por su peso. Y fulanito de tal, la fuerza que requiero también depende solamente del coeficiente de fricción por el peso. Y sabiendo que energía es igual a fuerza por distancia para los dos personas, porque es la misma definición, voy a llegar a la conclusión que ambos usan la misma energía, claro, para este cálculo. Lo cual, pues, suena impresionante. Claro, Usain Bolt lo hizo en menos de 10 segundos. Oye, Memo, pero esto es solamente considerando que se desliza, pero nosotros no nos deslizamos, o sea, corremos, ¿no? Claro. Esto fue un ejercicio y es como cuando uno agarra la vaca y dice, voy a empezar que la vaca es esférica y sin fricción. Lo que nos damos cuenta es que los dos usan la misma fricción y recorren la misma cantidad. Pero ¿cuál es la ventaja de Usain Bolt? Bueno, la ventaja de Usain Bolt es que desarrolle una potencia mucho más alta. Si recordamos la definición de potencia, es trabajo en intervalo de tiempo. Entonces, yo puedo calcular el trabajo, que es fuerza por distancia. Entonces, la parte roja representa la fuerza, 100 son los 100 metros y la parte en color oro es el tiempo. Entonces, yo me puedo dar cuenta que para este ejemplo y para esta suposición, Usain Bolt tiene una potencia al menos dos, bueno, una potencia dos veces más grande que fulanito. Y esa es la ventaja que presenta Usain Bolt, aunque tenga el mismo gasto energético para moverse esos 100 metros. Y entonces, ¿cuánta energía realmente fue la que invirtió Usain Bolt en esa carrera? Ah, pues bueno, esa pregunta nosotros no la hicimos, pero resulta que un par de colegas de la Facultad de Ciencias, Hernández, Marquina y Gómez, investigadores y profesores de la Facultad de Ciencias, se preguntaron eso y propusieron, plantearon su ecuación, donde la masa por aceleración es igual a la fuerza que necesita para moverse, menos DU, donde DU representa la resistencia que ofrece el aire a Usain Bolt moviéndose. Y ellos encontraron una solución a esta ecuación y entonces ellos lograron determinar que Usain Bolt alcanza una potencia en menos de un segundo de 2.500 watts. Entonces, la gran proeza de Usain Bolt es que es capaz de alcanzar una potencia de 2.500 watts en un intervalo de tiempo muy pequeño y eso genera una aceleración muy fuerte, casi muy grande, para este caso casi cercana a la gravedad, casi un G. Y entonces, así como la proeza física de Usain Bolt es que es capaz de generar 2.500 watts en un periodo muy pequeño y luego mantener la aceleración. Entonces, estos investigadores, lo que hicieron también, pudieron determinar del lado izquierdo los 6.360 joules es la energía que utiliza Usain Bolt para moverse y esos 81.000, más de 81.000 joules se deben a la fricción que experimenta su cuerpo al moverse a esa velocidad y alcanzar su velocidad terminal, de hecho. Y eso, si lo transformamos a calorías o a kilocalorías, nos vamos a dar cuenta que Usain Bolt tuvo un gasto energético de 21 kilocalorías. O sea, una barra de chocolate son 100 calorías, 11 o kilocalorías. En nuestro caso, o sea, nosotros que no corremos esas distancias y no somos atletas de alto rendimiento, ¿cuánta energía realmente utilizamos en nuestro día a día, Antonio? Bueno, Celeste, como ya lo vieron, el cálculo de la energía que utilizamos al hacer diferentes actividades es realmente una cuestión compleja, no es sencilla. Lo que sí puede ser es que encontramos en algunas tablas, en algún de datos, que por ejemplo, cuando una persona de 70 kilos camina durante un kilómetro, puede gastar del orden de 70 kilocalorías. Es decir, si queremos bajar lo que comimos con una barrita de chocolate, pues tenemos que caminar más de un kilómetro. Para que tengan una idea también, cuando subimos las escaleras para el siguiente piso, es decir, más o menos una altura de 2, medio metros, 3 metros, consumimos 384 calorías con seminúscula. Es decir, menos de una kilocaloría. Y para compararlo, por ejemplo, en un auto, cuando el auto tiene una eficiencia del orden de los 12 kilómetros por litro, estaríamos invirtiendo del orden de 693 kilocalorías para recorrer un kilómetro. Entonces, vean ustedes, si somos 10 personas en promedio de 70 kilos caminando un kilómetro, estaríamos gastando la misma energía que una persona cuando conduce un auto. Por eso, es muy importante que analicemos cuánto es la energía, cuánto estamos usando y empecemos a generar intuición, porque no tenemos intuición de cuánta energía estamos utilizando o consumiendo en nuestras diferentes actividades. Esto de lo realmente difícil, vamos a ver desde el punto de vista de la física, usando física de la preparatoria o de la secundaria, podemos calcular la energía. ¿Se acuerdan ustedes que la energía es la masa por la gravedad, por la distancia? Entonces, vamos a ver que yo estoy haciendo ejercicio de las pesas, que es lo que decíamos nosotros. ¿Cuál es la energía que consumimos cuando hacemos ejercicio? ¿Qué pasa si yo levanto 10 kilos, 20 centímetros y los vuelvo a bajar y los vuelvo a subir? ¿Cuánta energía estaría gastando? Pues si hago estos 10 kilos del objeto más o menos 10 metros por segundo de la gravedad, que Guillermo utilizó 9.8, y los 20 centímetros y hago eso, resulta 20 joules. Y eso es 4.8 calorías con este minuto. Es decir, es nada, nada de energía si lo calculamos en una forma inocente, en una forma que nos enseñan en la secundaria. Esto quiere decir que es mucho más complejo. Si hacemos 3 series de 20, estaríamos gastando menos de 90 calorías. Es ni un pastelito, ni siquiera una kilocaloría. Cuando hacemos este tipo de cuentas, parece que es frustrante. Claro que es frustrante, pero ahí lo que sucede es que cuando uno hace pesas, uno incrementa la masa muscular, esa es una de las intenciones, y la masa muscular tiene un efecto muy importante en el metabolismo basal. El metabolismo basal se utiliza, digamos, casi el 70% de la energía que gastamos durante un día para mantener las funciones del cuerpo, ¿no? Respiración, órganos, etcétera. Entonces, cuando uno aumenta la masa muscular, nuestro metabolismo basal aumenta. Y además también se incrementa instantáneamente porque estamos haciendo un ejercicio y el cuerpo, digamos, el metabolismo basal se acelera porque está listo para generar energía. Y entonces, cuando dejamos de hacer ejercicio, el metabolismo basal está más acelerado, más, más, consume más energía comparado con una persona que no hizo ejercicio. Y ahí también viene este término de energía que uno siente cuando hace ejercicio. Realmente también sucede una gran cantidad de procesos fisiológicos que aceleran nuestro metabolismo. Y eso nos da esa sensación de que nos sentimos mejor. Y el metabolismo basal se puede estimar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ecuación que dice que la energía que utilizamos en el metabolismo basal es 370 más 21.6 por L, donde L es la masa, multiplicado por 1 menos el porcentaje de grasa entre 100. Entonces, de ahí podemos ver que entre mayor sea nuestra masa muscular o nuestro porcentaje de grasa sea menor, vamos a tener un metabolismo basal más elevado. Y además, la masa muscular también cumple un objetivo de proteger el cuerpo, ayudarnos a mantener la postura. Cuando tenemos lesiones, muchas veces el fisioterapeuta nos indica que hagamos ejercicio para corregir ciertas pisadas o ciertas malas posturas. Entonces, la masa muscular acelera el metabolismo basal y utiliza también nuestra postura. ¿Cómo vamos a medir nosotros las calorías al hacer ejercicio? Bueno, Celeste, resulta que a pesar de lo complicado que hay, pues hay científicos del deporte que empiezan a estudiar con mucho detalle cómo podemos medir las calorías que hacemos cuando hacemos repeticiones por peso. Ahí está la referencia, pero hay un artículo en una revista de deporte donde pudo hacer una correlación. Una correlación que por primera vez para mí no me sorprende, pero no dependía de si es mujer o si es varón el que está haciendo ejercicio, sino es una correlación muy interesante que solo debe considerar la masa de grasa y la masa sin grasa que tiene cada cuerpo. Entonces, esta fórmula, que es una formulita, pues algo larga, muy sencilla, pero algo larga, dice que hay que multiplicar 0.87 por la altura de la persona en centímetros, menos 0.59 por la edad, menos 1.16 por la masa de grasa de cada persona, y eso hay básculas que ya lo pueden medir, más 1.63 por la masa sin grasa, y aquí lo interesante es por 2.461 por cuántas series, cuántas repeticiones y de qué peso. Eso lo dividimos entre 1.000, es lo que dedica ahí, le quitamos 117 y nos da las calorías que hacemos. Y aquí está un ejemplito, un ejemplito donde yo usé los datos de Guillermo, porque Guillermo es el único de los atletas del Instituto de Energía Renovables que sí sabe cuál es su masa de grasa y masa sin grasa. Y entonces hicimos los cálculos, mide 1.69, tiene 42 años, tiene 13 kilogramos de masa de grasa, 59 de no grasa, y luego lo pusimos a levantar 20 veces 10 kilos y nos da que gasta 96 calorías con C mayúscula. Vean ustedes la diferencia de lo que vimos en el cálculo pasado inocentemente, donde decíamos que podía haber 290 calorías con C minúscula, es decir, menos de una kilocaloría, y aquí casi estamos haciendo esto que son 100 veces más. Esta es la forma en la que hoy en día se pueden calcular, pero pues ninguno de nosotros va a llevar al gimnasio esta fórmula y va a ver cuántas calorías estamos quemando, ¿no? Efectivamente, no lo voy a hacer cuando voy a hacer ejercicio. No creo que haya necesidad de utilizar estas fórmulas que son tan complejas, ¿no, Memo? Claro, existen los famosos dispositivos de actividad, los trackers, que miden calorías, frecuencias cardíacas en reposo, estiman el VO2 máximo, pero la mala noticia es que estudios recientes han encontrado que estos dispositivos miden bien la frecuencia cardíaca, pero no las calorías. Y si uno entra ahí a ese artículo que está ahí, está la referencia, van a encontrar que esta investigación dice que en el mejor de los casos estiman el error es del 20%, y en el peor de los casos es cerca del 100%. Y para eso, yo les quiero mostrar un ejemplo de cuando corrí mi primer ultramaratón. Yo soy ultramaratonista, por eso me invitaron a este seminario, porque saben que estoy obsesionado con los números y con el ejercicio. Y vean, es la misma carrera en dos plataformas. Del lado izquierdo, me marca casi 61 kilómetros en 9 horas 45, y estima que mi consumo calórico fue de 5,000, casi 5,700 calorías con C mayúscula, o kilocalorías. Y del otro lado, es otra plataforma, y me dice primero que la distancia fue menor, que fueron casi 57 kilómetros, vean cómo está en el mismo tiempo, segundos más, segundos menos, pero esta me dice que fueron 8,000, casi 8,400 calorías. Entonces, ahí hay un error casi de 3,000 calorías, y esto es reciente. Entonces, podemos darnos cuenta que, sí, efectivamente, aunque hay dispositivos, las calorías no se miden bien. Y, claro, ¿de qué depende? Los dispositivos, aquel que tenga un reloj que lleve este registro, se podrá dar cuenta que hay que especificar el sexo, la edad, el peso, el tipo de deporte, y ellos, además, miden la frecuencia cardíaca. Cuando tienen acceso al GPS, miden el desplazamiento con el GPS, también llegan a tener acelerómetros, entonces, saben si estoy moviéndome o no de manera intensa. Por supuesto, miden el tiempo en el que estoy llevando esta actividad. De maneras indirectas, miren el metabolismo basal, a través de las frecuencias cardíacas en reposo y los tiempos de recuperación de frecuencias máximas y mínimas en uno y en dos minutos, y a veces hasta el terreno, ¿no? Hay algunos relojes que uno les puede decir, estoy corriendo en cinta, en calle o en montaña. Entonces, todos estos datos los utilizan los dispositivos para medir las calorías, para utilizar correlaciones y de manera indirecta estimar y hacer una predicción de nuestro consumo calórico. Pero entonces, ¿estos dispositivos sí miden o cómo funcionan? ¿Pueden llegar a ser confiables, Antonio? Sí, efectivamente, los dispositivos no miden. Los dispositivos estiman el gasto energético. Lo utilizan algunos algoritmos, como la fórmula que ya vimos, tienen ese tipo de algoritmos y basados en el lapso de tiempo, en los acelerómetros, tratan de ver la actividad física, los latidos que tienen y hacen unas medidas de correlación con lo que te dan valores como las calorías. Y como ya vimos, dos dispositivos diferentes tienen diferente forma de calcular las cosas y dan resultados diferentes. Memo lo ejemplificó muy claramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dado que esta mayoría de los dispositivos se utilizan correlaciones basadas en estudios sobre personas con actividad moderada, pues no lo vamos a poder usar adecuadamente si queremos tener un desempeño de alto rendimiento. En cambio, para la actividad moderada nosotros puede funcionar muy bien. Lo único que tenemos que hacer es siempre utilizar el mismo dispositivo y hacer comparaciones de un día a otro el ejercicio. No hagamos comparaciones con un teléfono y luego nos compremos un reloj celular y tratemos de comparar los datos de uno con otro porque no va a ser confiable las comparaciones que haya. Tenemos que hacerlo más o menos siempre con el mismo dispositivo y medir cambios. Y esos cambios nos van a empezar a dar una idea de qué tan bien estamos haciendo el ejercicio. Pero recordemos, estos dispositivos, los que tenemos al alcance de nosotros no son dispositivos que miden, salvo la frecuencia cardíaca, como ya la dijo Guillermo. Esa sí se mide. Pero de ahí en fuera se infieren las cosas, se estiman con base en algunas fórmulas. Ahí también está la referencia de otro artículo que encuentra más o menos lo mismo que ya les dijo Guillermo. Esto es para que ustedes puedan ver que la literatura, aún en los deportes, es importante desde el punto de vista científico. Y los científicos están haciendo este tipo de estudios para darle certeza a todos los jóvenes o personas mayores o a todos en general que quieran hacer ejercicio y monitorearse. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, monitorearse para saber si están haciendo bien las cosas. Y en el aspecto energético es muy importante porque va lo que comemos. Y ya hablando de monitorear todas estas actividades, hay algunas guías para hacer ejercicio que más o menos me digan cuántas calorías estoy utilizando o de qué manera puedo yo medir esto. Pues sí, como comentó Antonio, pues finalmente los dispositivos utilizan tablas, ¿no? Digamos, traen una correlación, pero esas correlaciones se generan a partir de tablas que fueron hechas en laboratorios con experimentos controlados. Entonces, lo que uno encuentra en la red fácilmente es dependiendo del peso y del género y de la edad. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando solamente una tabla que depende del peso, cuántas calorías o kilocalorías consumimos por una hora de ejercicio. Entonces, podemos ver, para aquellos interesados en quemar calorías, que correr es la actividad que más energía consume. Caminar, que podría ser senderismo, consume alrededor de 340 kilocalorías por hora. Ahora, algo que menciona Antonio es que es muy importante, creemos que es muy importante, concientizarnos sobre el uso de la energía. Y para eso, nos tenemos que imaginar que, por ejemplo, una hora, si planchamos una hora, tendríamos, si nosotros quisiéramos generar esa energía, tendríamos que correr cerca de dos horas. Entonces, una hora de planchar consume la misma energía que correr dos horas. En el webinar de Si me puedo ahorrar gas, Heidi presentó datos del consumo de la energía que genera un calentador solar de agua. Y entonces, un calentador solar de agua utiliza la energía para equivalente a 15 horas. Entonces, si nosotros quisiéramos calentar el agua con una bicicleta, nos tendríamos que subir a pedalear 15 horas. Y la energía contenida en un litro de gasolina se gasta o es equivalente a caminar un día completo, a realizar senderismo durante un día completo. Esto es muy importante. Bueno, yo creo que es muy importante porque hoy en día estamos en una época de consumo inmediato que es muy fácil prender el switch. y no tenemos una conciencia de lo que nos costaría a nosotros generar esta cantidad de energía, ¿no? Entonces, estas son algunas... Y con estas tablitas y haciendo una rodeada rápida, ustedes podrían llegar a las mismas conclusiones y sorprenderse del esfuerzo que nos toma generar energía. Qué bueno que nos comentas estos ejemplos porque así nos da una idea de cuánta energía es la que estamos utilizando en nuestro día a día. Pero ahora, ¿cómo podemos hacerle para cuantificar esa energía ya directamente en el ejercicio? Pues es algo realmente complejo. Y te insisto, tenemos que utilizar lo que tenemos a la mano. Nosotros podemos traer un teléfono y caminar con él y al final de cuentas, el teléfono nos va a decir aproximadamente... va a estimar cuántas calorías ponemos. En el teléfono tenemos que meter nuestra edad, nuestro peso, nuestro tipo de actividades que hacemos. Y eso nos va a dar una idea. Y no hay nada mejor que estar monitoreando todo el tiempo lo que estamos haciendo. Pero claramente tenemos que mejorar nuestra intuición para ver cuáles son los consumos energéticos que hacemos. En nuestra vida cotidiana, ya Memo les dio dos ejemplos muy interesantes o tres ejemplos o cuatro ejemplos de la energía que utilizamos en algunas actividades diferentes y la que hacemos cuando caminamos, corremos. Y si vemos que un pastelito nos puede dar 400 kilocalorías de ingesta, esto es correr del orden de los 45 minutos para poder consumir ese pastelito. Es decir, todo depende de la persona, de cuáles son las condiciones de salud, su peso, su edad, su altura. Y la intensidad del ejercicio es muy importante. Entonces, sí, medir la energía en la vida cotidiana y más al hacer ejercicio es algo muy complejo. Pero lo bueno es que hoy en día podemos tener tecnología que estiman ese tipo de valores y nos pueden ayudar a tener una mejor actitud hacia el ejercicio. Y más en estos tiempos de pandemia donde necesitamos ver si bajamos las calorías que comemos o si hacemos otro tipo de actividades. Yo creo que vale la pena. La mayoría de los teléfonos con los que nos están viendo pueden medir y estimar esas calorías. Como comentas, Antonio, es muy importante medir lo que hacemos. Y podría ser desde el punto de vista de salud para que podamos tener un balance cero. Es decir, que gastamos lo mismo que consumimos y entonces no vamos a subir de peso. Si gastamos más de lo que consumimos, pues vamos a perder peso. Y si consumimos más de lo que gastamos, pues vamos a subir de peso. Pero también yo creo que es muy importante concientizarnos sobre la energía. Y voy a volver a hacer hincapié. Resulta que en casa, en un mes, consumimos cerca de 150 kilowatt hora. Y si yo, otra vez, si yo quisiera producir esa energía por mis propios médicos y asumiendo que tengo una máquina de eficiencia 100, tendría que correr 1,600 kilómetros o cerca de 200 horas para poder generar la energía que consumo en casa. Y también me hice otro cálculo pequeño que no lo muestro, pero las fórmulas que puso Antonio, el cálculo de Usain Bolt y este que les voy a comentar, lo subimos en unas libretas de Jupiter que les vamos a compartir. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si nosotros tomamos la energía durante un año que incide en una superficie horizontal, es decir, la radiación solar sobre una superficie horizontal, en un metro cuadrado, vamos a tener cerca de 1,800 kilowatt hora durante un año, que son alrededor de 150 kilowatt hora mensuales. Entonces, si yo pudiera aprovechar al 100% la energía solar incidente en un metro cuadrado en la Ciudad de México, sería capaz de satisfacer las necesidades energéticas, al menos de mi casa. Y eso es muy interesante. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Memo, por lo que nos ha explicado. Es muy interesante y sobre todo es muy importante ser conscientes del consumo energético de nuestro día a día y trasladar un ejemplo tan claro como este, pues resulta realmente ilustrativo. Yo les agradezco mucho y damos paso a la parte de la sesión de preguntas. Yo quisiera comentar que cada vez también, o sea, medir la energía es un tema actual. Hoy en día, pues, digamos que tecnológicamente, como lo vemos nosotros, es una lucha de dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos que miden mejor nuestra actividad? Y también hay sensores. Entonces, por ejemplo, en ciclismo desde hace ya mucho tiempo se mide la potencia. Y es muy interesante porque uno está midiendo el trabajo efectivo realizado sobre la bicicleta. Claro que estos dispositivos no toman en cuenta la energía que gasta el cuerpo en sudar para mantener una temperatura corporal y va a depender del clima, etc. Entonces, otra vez, fíjense cómo nos reducimos a que podemos medir la energía en ciertas partes. Pero lo interesante es que a partir de acelerómetros de nueve ejes, uno puede medir la potencia al correr. Y es como la moda en estos momentos, ¿no? Yo utilizo un potenciómetro para correr y son unos dispositivos muy interesantes que sí me dan mi gasto energético instantáneo. Entonces, bueno, y son áreas de investigación que están abiertas. ¿Es obligatorio llevar dieta? ¿Por qué no todos podemos pagar una dieta completa? Claro, mira, nosotros no somos nutriólogos, pero yo leo mucho sobre nutriciones y digo, tengo varios nutriólogos y finalmente la gente se ha dado cuenta que mucho lo que importa son los macronutrientes, o sea, que tengamos una dieta balanceada, pero lo que importa es nuestro consumo total, ¿no? Inclusive no importa si haces una comida, claro que es muy difícil controlar todas las calorías en una comida porque uno suele tener mucha hambre, pero justo la idea es de que tú con tablas podrías calcular las calorías que estás viviendo y las calorías que estás gastando y buscar este balance. Tu balance no va a ser exacto, pero si no es exacto, te vas a dar cuenta que subes un poco de peso o pierdes un poco de peso porque vas a tener hambre. Entonces, con prueba y error y siendo metódico, yo creo que uno podría diseñar su propia dieta. El reto es hacerlo de manera balanceada y ahí es donde habría que leer mucho y yo no me atrevo a dar una recomendación de come este porcentaje y este porcentaje porque no somos nutriólogos, no es nuestra área. Sí, pero yo creo que es importante definir una propia dieta, o sea, qué comemos y qué no y lo podemos seguir. Por supuesto, si podemos tener ayuda profesional, ahora la mayoría de los servicios médicos también nos pueden ayudar en eso. Bueno, ya hablamos acerca de la energía que usamos al ejercitarnos, pero ¿qué hay de la energía que debes recuperar después de hacer ejercicio? No me queda muy clara la pregunta si se refiere al tiempo que debemos descansar. Lo que sí es que si no queremos perder peso, pues tendríamos que consumir durante el día lo mismo que gastamos durante todo el día, ¿no? Entonces ahí ya depende mucho de su objetivo. Inclusive hay gente que no quiere ya subir masa muscular o quiere ganar grasa, etcétera, ¿no? Entonces creo que podrían ser tal vez hasta un poco más clara a qué se refiere para que le podamos dar una respuesta más específica. ¿Hay alguna aplicación que recomienden para medir el nivel de energía al momento de realizar ejercicio? Claro, yo por ejemplo, yo últimamente lo que hago es correr principalmente y para correr utilizo Strava porque tiene una parte gratuita que es muy buena, es lo suficientemente buena para llevar una estadística y conteo de calorías, etcétera. Y Strava puede funcionar con mi reloj o puede funcionar con el celular, lo prendo y corro con el celular. Entonces no necesito ni un reloj específico y no necesito pagar un plan. El plan siempre te da opciones más avanzadas, pero con lo básico para correr eso es suficiente. Y hay una cantidad increíble de aplicaciones también para contar calorías. Que uno dice, me comí una manzana y ¡pum! Aparece el consumo calórico. Entonces de esa manera uno puede empezar a llevar este conteo de calorías. ¿De qué manera afecta el desvelarse o no dormir de noche al nivel de consumo de energía? Esa es una pregunta difícil. Definitivamente no dormir y luego hacer ejercicio el otro día no te vas a sentir bien, pero si hicieras la misma actividad, a pesar de lograr vencer la fuerza de la flojera y te subes a la bicicleta y andas una hora, tu consumo energético va a ser el mismo. ¿Cómo te vas a sentir? Eso va a ser muy diferente. Entonces, si nos vamos al consumo energético, pues va a ser el mismo. Si esa, cómo nos, a esta energía que dice Antonio, de cómo nos sentimos que realmente es una manera de expresar esta sensación física, porque esa no es una energía, ¿no? Es una sensación física de que te sientes bien, entonces te sientes energizado, ¿no? Y eso claramente va a afectar a unos más, a unos menos yo, no me puedo desvelar y hacer ejercicio el otro día. ¿Se puede medir el tipo de grasa de otra manera que no sea a través de los dispositivos? Sí, hay, hay, si tú cogleas, porque yo ya lo hice mucho tiempo, este, bueno, hay, hay, hay dispositivos que utilizan la bioimpedancia y esos te paras y inducen, este, hacen una medición y te dicen, utilizando tu porcentaje, tu cantidad de agua, etcétera, te dan una estimación de tu porcentaje de grasa. Ah, los nutriólogos utilizan unas pinzas para medir los pliegues y si tú cogleas cómo se ve a alguien con un porcentaje, hay fotos de personas y te dicen cuál es más o menos su porcentaje equivalente. Yo mucho tiempo usé esas, entonces ves a la persona y te dice, ah, eso es, claro, eso es una comparación cualitativa, pero pues sirve mucho de referencia. Y la última es medirte la circunferencia. Si tú sabes que la circunferencia lo más probable es que estés perdiendo un poco de agua, aunque también podría ser que estés ganando un poco de músculo y no lo notas tanto, ¿no? Pero si no quieres usar ninguna agua, puedes utilizar alguno de estos métodos, sobre todo el visual. Y nos está preguntando esto Casandra. Casandra, la mayoría de las cosas que estamos viendo en internet y que estamos viendo para medir algo tan complejo como es el porcentaje de grasa de nuestro cuerpo, imagínate, no es lo mismo en nuestro dedo meñique que en la cintura, que en un brazo, en diferentes partes del cuerpo. Es una estimación. Y de hecho, en Google, como ya lo dice el mismo Memo, hay calculadoras donde te piden algunos datos como medidas, las pones y te estiman el porcentaje de grasa corporal. Debemos tener en cuenta que todo esto son estimaciones, no son valores reales. Entonces, hay que tener cuidado y siempre hacerlo igual. Si tú vas a medir tu porcentaje de grasa corporal, siempre utilizar la misma forma, siempre utilizar la misma aplicación. Si cambias, entonces no puedes compararlo con el cálculo anterior. Inclusive, Antonio, recomiendan siempre medirte la grasa, en el mismo momento del día. Exacto. O sea, tan sensible es el cuerpo, que estas mediciones pueden variar si te la mides en la mañana, o si te la mides en la tarde o en la noche. Entonces, ser metódicos aquí ayuda muchísimo. Entiendo las limitaciones de las que nos hablan. Sin embargo, ¿recomienden alguna marca o dispositivo que dé aproximaciones más certeras, hablando específicamente de mediciones al correr? Pues, mira, hay dispositivos, o sea, es las marcas líderes y entonces son fácilmente encontrables. Y yo lo que sí te recomendaría es que entre más mida tu dispositivo, es probable, pero eso no asegura todo, habría que hacer una comparación detallada, que pueda ser una estimación mejor. Por ejemplo, los primeros dispositivos utilizaban solamente la frecuencia cardíaca para estimar y no medían realmente la distancia que tú estabas recorriendo. Luego ya vinieron los GPS, entonces ahora miden distancia y frecuencia cardíaca. Y luego ya tienen también barómetros, entonces pueden medir cuánto subes y cuánto bajas. Y luego además hay algunos que toman en cuenta el clima. Entonces, si te fijas, se van haciendo cada vez más complejos, las mediciones son cada vez mejor, pero también son más caros. Entonces, pues ahí es un como qué puedes comprar entre lo que quieres, porque es difícil encontrar algo, ¿no? Pero en general, entre más puedas personalizar tu reloj, tipo de actividad, que te determine el VO2 máximo, que le puedas dar tu porcentaje, etcétera, por lo general te va a dar una mejor estimación. Pero yo te diría que no te preocupes tanto por las calorías al correr. Preocúpate mejor por la distancia, si siempre estás corriendo lo mismo, y entonces ve evaluando si estás subiendo o bajando de paso, si es que ese fuera tu objetivo. Y nos preguntan, ¿es igual la energía que se gasta en las mañanas que en las noches al momento de realizar ejercicio? Pues si nos vamos a la ecuación, donde la energía solamente depende de la fuerza y la distancia, va y realizas el mismo, la misma actividad, vas a gastar la misma energía. Pero como te sientas, eso sí va a ser diferente. Hay gente que se siente mejor haciendo ejercicio en las mañanas y hay gente que siente mejor haciendo ejercicio en la tarde. Entonces, pero no te preocupes, el gasto calórico va a ser el mismo. Inclusive ya los nutriólogos mucho antes decían, no, es que hay que hacer mejor ejercicio antes de correr, perdón, antes de desayunar. Y se ha encontrado últimamente que realmente no hay una ventaja muy grande si primero desayunas y corres o desayunas o corres y luego desayunas o pierdes el orden de amicebolas, cuando tu objetivo es perder peso. O sea, lo que importa mucho más es el consumo calórico total y el ejercicio que tú realizaste. ¿Tomar mucha agua puede haber un cambio de consumo de energía? ¿Esto influye en algo? ¿Sabemos algo? Pues no, lo que sí va a ser, a ver, un cuerpo bien hidratado funciona mejor, todas sus funciones fisiológicas. Y si no estás bien hidratado, pues tu cuerpo no va a rendir lo mismo. Pero es otra vez esta sensación porque tu cuerpo está listo para realizar una actividad. En el consumo energético ya vimos que depende solamente la actividad, inclusive no depende del tiempo, eso tiene que ver con la potencia, qué tan rápido realizamos una actividad tiene que ver con la potencia. Y el gasto calórico, si camino o si corro por recorrer eso, es lo mismo. Ahora, si lo corro haciendo un sprint, lo que sucede es que tiendo a acelerar mi metabolismo basal y al estar acelerado mi metabolismo basal, sí termino gastando más energía, pero mi cuerpo porque está acelerado, no para realizar ese trabajo en específico, que es algo que quisimos justo poner en la mesa, que recorrer un kilómetro caminando o corriendo da exactamente lo mismo, pero no desde el punto de vista del metabolismo basal, pero es un tema que se sale de nuestro alcance. A ver, déjame comentar, Memo, que aquí brisa nos permite el tomar mucha agua y cuando hablamos en ciencia decir mucho no nos ayuda, porque mucha, ¿qué quiere decir? Puede ser 10 litros, pues 10 litros son 10 kilos adicionales. Ahora, no podemos tomar 10 litros porque no nos cabe nuestro estómago, pero si tomamos más de un litro, más de dos litros son dos kilos más, entonces tendremos que mover dos kilos más del peso que tenemos. Estas cosas hay que tener mucho cuidado cuando hablamos. También, por ejemplo, si son dos litros de agua muy fría, pues nuestro cuerpo va a gastar calorías en calentar esa agua en lugar de hacer el ejercicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. La situación no es fácil, no es sencilla y no podemos dar recetas generales y menos cuando no, además de que no somos expertos, no hay explícitamente algo. El correr, por ejemplo, hay gente que corre y corre maratones o medias maratones o 10 kilómetros y no toma agua en todo el trayecto. Y hay otras personas que van corriendo y van tomando agua en cada uno de los puestos de agua de las carreras. Esto lo que quiere decir es que cada persona es diferente. Ahí hay una pregunta, Celeste, que me gustó arriba, donde dice que si sabemos de una escuela para andar en bicicleta para adultos. La verdad es que no sabemos, pero la pregunta me suena muy interesante. Esta pregunta quiere decir que empezamos a tratar de movernos nosotros mismos con bicicleta y eso estaríamos caminando o yendo hacia un transporte sustentable. Esas son el tipo de preguntas interesantes. Yo diría, aprende en bicicleta con mucho cuidado con otros adultos y toma las instrucciones que tengan los adultos y no le tengas miedo a la bicicleta. Hay una cosa que se llama momento angular y que si tú le giras a la bicicleta va a evitar que te caigas. La conservación del momento angular va a evitar que te caigas si tú le pedaleas a una cierta velocidad. Lo único que sí es que debes tener un poquito de control del volante, pero no te vas a caer. ¿Por qué? Porque la conservación del momento angular va a evitar que te caigas. Entonces, no le tengas miedo a eso. Yo sugiero, empieza a andar en bicicleta, el empezar a movernos nosotros con nuestros propios medios es súper importante para el medio ambiente. Y apuntando en esto que comentas, Antonio, hay un grupo en Cuernavaca que se llama Mochila Rodante y hacen rodadas grupales donde podrías empezar a anexarte para salir. Hay otro grupo que se llama Intrépidas, que son chicas, que te ayudan a encontrar la ruta adecuada para llegar al lugar del punto A, al punto B que quieras, dependiendo de tu pericia. Entonces, y se empieza a plantear el tema de la movilidad que justo con la pandemia algunas ciudades empiezan a decir que en la bicicleta uno tiene menor riesgo porque va solo, quieren el transporte público. Entonces, yo sé que existen en Morelos Mochila Rodante y este grupo de Intrépidas y que si lo googlean o facebookan, lo van a encontrar y les puede ser útil. Ah, me comentan que Intrépidas sí tiene biciescuela. Entonces, que las busquen, Intrépidas Morelos, en Morelos, tienen su escuela de bicicletas. Llegaron el gasto calórico de otras especies animales para comparar con nosotros. ¿El humano dónde está respecto al gasto calórico de otros animales? Es curiosidad. Bueno, yo lo que te puedo comentar es, Diana, es que la frecuencia cardíaca de los mamíferos obedece más o menos las mismas leyes y siendo que somos homeotermos y la temperatura de los mamíferos es prácticamente la misma, yo diría que el consumo calórico es muy similar. Esto no quiere decir que no haya diferencias, pero me atrevería a decir este tipo de afirmación, más o menos el gasto calórico sería el mismo. Lo que sí podría variar, como ya lo enfatizó Guillermo, varias veces es la potencia. Eso sí puede ser muy diferente, pero yo creo que sería un ejercicio interesante de buscar en artículos de animales si hay mediciones calóricas de ellos. Y ahora que mencionas lo de la potencia, si hablamos solo de potencia, pues hay que tener cuidado, habrá que tener potencia normalizada, entonces aquel, y como la normalizamos, pues con el peso. Entonces aquel individuo que tenga una potencia mayor por cada kilogramo va a ser más rápido. Y esa, la física no falla, y eso es lo bonito y por eso quisimos poner unos numeritos, si la potencia dividida entre el peso es mayor, y eso también es un dato que existe para corredores y para ciclistas, por ejemplo, un corredor con 4.5 watts por kilogramo, es más rápido que uno que tenga 3.5, o sea, un watt menos, ¿no? Ahora, es tan diferente, pues eso, eso todavía no se lo sé decir, pero va a ser más rápido aquel que tenga una potencia mayor por unidad de kilogramo. Y ahí es donde a veces personas con un menor peso son más rápidas aunque uno pudiera levantar tener un objeto más pesado, porque la relación potencia peso es más grande en esas personas. Y esa es la verdad. Ahora déjame hacerle una pregunta a todas las personas que nos están escuchando. El que sea, el que tenga una mayor potencia, aunque sea mayor potencia específica dividida por su masa, no implica que sea más eficiente. De hecho, lo más probable es que sea menos eficiente. y me gustaría dejarlo a nivel de pregunta, a ver si pueden ver por qué estoy diciendo eso. Otra pregunta, ¿saben algo acerca de la relación condición física gasto de energía? Eso es curioso porque uno puede tener una potencia mayor, entonces ser más fuerte, pero normalmente, por ejemplo, un corredor tiene una frecuencia cardíaca más baja. Entonces, normalmente, eso quiere decir que su cuerpo es más eficiente. Entonces, por un lado, es capaz de alcanzar velocidades más altas, pero por otro lado, su cuerpo, su metabolismo consume menos energía y al correr también consume menos energía. Entonces, es un equilibrio muy, muy delicado que no es así como, ah, claro, pasa esto, ¿no? Cada caso es diferente, pero normalmente cuando una persona está entrenada para un ejercicio aeróbico, la frecuencia de reposo tiende a bajar y entonces eso quiere decir que tu cuerpo es más eficiente y cuando estás dormido gastas menos energía. Y cuando estás haciendo ejercicio gastas menos energía y eso te lleva a correr más lejos y a llevar a correr más rápido, ¿no? Pero bueno, pero como terminas corriendo más, entonces tal vez tu gasto calórico es mayor. Entonces, no es una respuesta fácil. Nos preguntan que qué recomendación no les darían a una persona que quiere empezar a bajar de peso, por ejemplo, empezar a correr para que tenga suficiente energía y potencia para correr al menos una hora o empezar con una hora es mucho. Por eso, yo creo que yo le comentaba y yo creo que Guillermo está de acuerdo conmigo que empiece, si nunca ha hecho actividades, que empiece con cinco minutos. Claro. Caminar cinco minutos es seguro y a baja intensidad, no que corra mucho y poco a poco lo va a ir logrando. Y el comentario respecto a la pregunta que hacía, nos dice Diana que se le ocurre pensar que un chintaje no aguanta mucho tiempo corriendo a máxima velocidad porque se sobrecalienta. Aumenta la potencia y hay una cosa que los ingenieros como Diana sabe que el efecto Joule hace que se calienten las cosas. Efectivamente, cuando hablamos de máxima potencia, hay efecto Joule y las cosas se sobrecalientan y por eso no son eficientes. Yo pensaría que habría que buscar una manera de diseñar unas aletas para que el chico se la repasó. Así es. Ya no tenemos más preguntas, nada más para finalizar. Antonio, Guillermo, ¿algún último comentario para ya cerrar esta sesión? Pues, lo único que los iría es invitarlos a hacer ejercicio. Si no lo han hecho nunca, que empiecen caminando cinco minutos, al otro día diez, manténganse una semana quince, pónganlo poco a poco y van a ver que lo van a disfrutar mucho. Hagan ejercicio, tengan actividades, denle vuelta, por favor, no a la manzana de la fruta, pero sí, hagan ejercicio, muévanse. Yo creo que es de lo más importante que hay y tomen un monitoreo, lo que puedan, desde tomar la pulsación así, sabiendo aquí cuánto está ahí un reloj o un cronómetro de su celular hasta tener aparatos más sofisticados. Yo nada más cerraría diciendo y contradiciendo lo que habíamos escrito en el webinar, que puede ser muy frustrante medir la energía, pero yo diría fascinante, porque no es un tema fácil y hay mucho trabajo por hacer y habría muchas maneras de buscar aprovechar la energía que generamos nosotros por medio de objeto de una bicicleta, etcétera, entonces hay temas de investigación, hay temas de investigación por todos lados y para los que somos aficionados a medir todo, pues hay una gran cantidad de gadgets, tablas, fórmulas, ecuaciones, pero si se fijan hay física atrás y eso es lo fascinante. Gracias Celeste, gracias Antonio por la invitación a participar en este seminario. Mi perro también se quería despedir. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por asistir y gracias Antonio y gracias Memo. Chau.